¡Hola, hola carapelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo el primer maquillaje para Nochebuena o Navidad, como ustedes le quieran decir. Y es este que me encanta este maquillaje porque como todo en Navidad, o por lo menos para mí, brilla, me encanta mucho como se ven los labios con este tipo de maquillaje. Y aquí se los enseño a hacer es súper fácil. Para los ojos decidí usar algo súper natural también con un poco de iluminación y obviamente todo el glow en el rostro. Ustedes saben que para mí eso no puede faltar para ninguna época del año. Y me ha gustado mucho como se ve. Sí, apliqué pestañas postizas. Ustedes me lo habían estado pidiendo muchísimo y ¿qué tal este peinado? Yo no soy muy buena peinándome pero lo estoy intentando en estos últimos videitos. Ya me han visto como cambiando de peinado. Y pues espero les guste. Déjenmelo en los comentarios a ver si les gustan mis peinados y si quieren que les haga algún video de peinaditos para cabello afro o no sé, peinaditos en general. Peinados que yo me haría eso sí, no voy a hacer nada muy elaborado porque no sé peinar, pero bueno. Déjenme también escrito si les gusta este maquillaje y por favor, si a ustedes les gustó este maquillaje no olviden, si lo recrean, por supuesto, enviármelo a mis redes sociales. Yo les estaré dando me gusta y comentando por ahí. Si recrean este maquillaje, que mis redes sociales por acá, o por acá, aparece mi Instagram, creo que es a este lado, aparece mi Instagram aquí arribita. Y todas las redes sociales están en la partecita de abajo del video, en la información. Y para no hacer esta intro tan larga como siempre, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar aplicando obviamente crema hidratante, nuestro primer, que eso yo ya lo tengo aplicado. Y voy a pasar a mi base. Yo estoy usando estas dos bases de la marca Jordana. Y las voy a aplicar como en puntitos en todo el rostro. Si ustedes pueden ver, estoy usando una más clarita y una más oscura. Eso es para poder atinar a mi color de piel y lo vamos a difuminar. Luego con la más oscura voy a oscurecer un poquito más lo que son las zonas donde va el contorno. Esto me va a crear profundidad en el rostro y va a hacer que se vea como más delgadito. Voy a tomar este corrector que es de la marca Colourpop, que es en el tono Golden. Si no estoy mal, y lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro para dar luz e iluminación. Voy a pasar obviamente con la esponja húmeda también a difuminar muy muy bien este corrector. Y si ustedes pueden ver, lo estoy difuminando a toquecitos. Ahora voy a pasar con el polvo translúcido y lo que voy a hacer es sellar todo este corrector con una brochita muy sueltecita. Y lo estoy haciendo así como a toquecitos. Y para los ojos voy a usar estas dos paletas. Primero para la cuenca voy a usar este tono que es como naranjita. Y si ustedes ya vieron, yo ya me hice mis cejas fuera de cámara. Si ustedes quieren que les haga un video de cómo me hago las cejas, porque tengo nueva forma de hacerme las cejas, déjamelo saber en los comentarios. Para el párpado fijo voy a estar usando este color cremita, que es un color claro. Y esto me va a ayudar a levantar un poquito más la mirada y a iluminar más. Voy a estar usando este tono marrón, que es un poquitito más oscuro. Y es un color muy neutro y lo voy a estar aplicando en el canto externo del ojo. Llevándolo un poquito hacia la cuenca para que este me ayude a que se vea más profundidad y relieve en el ojo. Voy a pasar con este color negro y una brochita gordita y voy a tratar de aplicarlo lo más cerquita de las pestañas que pueda. No tiene que ser parejo, no se preocupen, porque ahora lo que voy a pasar a hacer es a difuminar con la misma brochita que apliqué el tono de transición, que es el tono que apliqué en la cuenca. También lo voy a aplicar en la zona de abajo de las pestañas inferiores y lo voy a difuminar muy bien. Voy a tomar este tono de esta otra paleta y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil para que se vea con más colorcito. Y aquí voy a aplicar pestañas postizas. Si ustedes quieren que les haga un video de cómo me aplico las pestañas postizas, también déjenmelo en los comentarios. Voy a pasar a terminar lo que es mi rostro, voy a hacer contornos en polvo, rubor, iluminaciones y todo eso que ustedes saben que me encanta. Para el rubor estoy usando este de la marca It Cosmetics, no recuerdo el tono en el momento, pero es de la marca It Cosmetics. Para el iluminador estoy usando este de aquí, que es de la marca Anastasia Beverly Hills, que es en un tono como rosadito y lo estoy aplicando en los pómulos, en la nariz, un poquito en lo que es la ceja y la punta de la nariz y el lagrimal. Y aquí voy a pasar a aplicar pestañina en mis pestañas para mezclarlas con las pestañas postizas. Para el labial voy a aplicar este que es de la marca Jeffree Star, que no recuerdo el nombre, pero lo voy a aplicar un poquito por fuera del borde de mis labios para que mis labios se vean muchísimo, muchísimo más grandes. Voy a tomar el mismo iluminador que apliqué antes y lo que voy a hacer es aplicarlo encima de mis labios para que se vea esa luz hermosa, que a mí me encantó muchísimo y lo voy a hacer más de seguido. Y así es como se ve este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y no olviden seguirme en mis redes sociales. Un beso gigante para todos ustedes y no se olviden que si recrean este maquillaje, etiquétenme en todas las redes sociales, yo les voy a estar dando un me gusta y comentándoles por ahí. Un beso gigante para todas y nos vemos en el próximo video. Ok Caramelitos, espero les haya gustado muchísimo este video, lo hice con mucho amor. Esta es una de mis épocas favoritas porque es Navidad. Así que decidí hacerles este primer maquillaje para Navidad de este año. Voy a tratar de que sean mucho más y es que estoy súper atrasada con los videos. Quiero intentar como tenerles unos dos o tres videos adelantados, es decir, que llegue el día de subir los videos y ya los tenga listos y dos videos más después de ese. Pero no me ha sido posible, estoy muy muy descuidada. Pero bueno, espero les haya gustado este tutorial y si es así no olviden darle manita arriba y escribir en los comentarios, ya saben. Muchísimas gracias por ver este video y te invito a que pases por todas mis redes sociales. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.